Cuando te vi la primera vez en ese instante de ti me enamore Cuando te vi la primera vez en ese instante de ti me enamore De ti mujer, yo me enamore De ti mujer, siempre te quiero De ti mujer, yo me enamore De ti mujer, siempre te quiero De ti mujer Recuerdo el día cuando te conocí, dichoso día que nunca olvidaré Recuerdo el día cuando te conocí, dichoso día que nunca olvidaré Tú eres la reina más bella para mí, entre mis brazos yo te quiero tener Tú eres la reina más bella para mí, entre mis brazos yo te quiero tener ¡Vamos! ¡Los Chacos, señores! ¡Los Chacos! 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 ¡Los Chacos!